Música Música No mojes tus pupilas que todo te va a ir a ti No ves que mi destino se devolvó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste morirte preguntándote de mí De la duda tu vida quiero estar con tu infamía De la duda tu vida quiero recordar tu amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho me tengo compasión Música